A ver que tenemos por aquí, una falla interesante, iPhone 13 Pro Max sin servicio, vamos a ponerle la clave por aquí Este iPhone nos ingresa porque dice que no tiene servicio, no está instalada la SIM card y sin embargo el teléfono dice que es sin servicio Es algo muy raro, debería decir SIM SIM, esperando que le pongamos una tarjeta SIM pero queda totalmente muerto Mi estimado seguidor, quédese conectado hasta el final, si a usted le gusta este tipo de contenido, este tipo de videos hágamelo saber en un comentario Me gustaría saludar a toda la gente que comparte nuestros videos, así que si usted ya compartió, dígame ahí Will ya compartí que me tomaría el tiempo para saludarle y agradecerle Vamos a empezar con esta reparación, es una falla interesante, ponga atención porque a usted le serviría esta información que vamos a dar si usted es propietario de un iPhone Los modelos nuevos como vienen construidos con una placa sobre la otra sufren mucho al impacto o a los golpes Resulta que desde el modelo X en adelante, Apple ha optado por un diseño electrónico de doble placa Esta doble placa lo que hace es que cuando el teléfono se impacta demasiado fuerte, se desprende la placa de abajo de la placa superior Y en la placa inferior vamos a tener los circuitos de radiofrecuencia que se encargan de lanzar al operador con la SIM Como ya está viendo en su pantalla, lo que vamos a hacer ahora mismo es desensamblarlo, sacar todas sus piezas y verificar que es lo que está sucediendo Lo que veo de entrada es que no ha sido manipulado, así que 100 puntos ahí a favor del cliente Porque lo más probable es que se vaya a ir 100 de 100, o sea solucionado perfectamente Y con su garantía de Wittek Aquí vamos a retirar 3 tornillos super importantes para sacar su primera protección Luego vamos a retirar otros 4 para sacar la segunda protección Estas protecciones es importante reservarlas para guardarlas e instalarlas al final Puesto que cumplen una función demasiado vital al momento de los impactos Mantener los flexores totalmente conectados y que no se desencajen cuando sufran un impacto Luego de sacar la pantalla con mucho cuidado vamos a sacar este pequeño blindaje Aquí tenemos una batería de 4352 mAh, es una de las más potentes de Apple Sin embargo, sabía usted que las baterías de los iPhone no duran tanto como otros modelos Puesto que su procesador de alto rendimiento consume mucha energía para poder dar el máximo potencial en cada uno de sus procesos No es un punto a favor para Apple en temas de baterías, pero bueno, sí por lo menos dura un día completo Y se puede seguir usando un par de horas después Y ya tenemos la placa por fuera, ahora vamos a chequear qué es lo que está sucediendo Ya les expliqué que normalmente lo que sucede, la placa superior y la placa inferior se desprenden Algunas de sus conexiones debido a un impacto que se les ha dado Así que por ahora quiero usar la fuente para determinar si de pronto tiene un consumo Y efectivamente, mire lo que me encuentro, más o menos 100 mAh de consumo Y puede ser que tenga que ver con la falla de radiofrecuencia que tiene Así que, como no veo el teléfono golpeado, no lo veo impactado, se ve que está entero por delante y por detrás Para mí que este teléfono no tuvo un golpe como tal, sino alguno de sus circuitos electrónicos se entraron en falla Y por eso ahora no está funcionando la parte de radiofrecuencia Ese consumo que me indica la fuente me hace ver un circuito en falla Porque normalmente la fuente no debe emitir energía si no está encendido el teléfono Sin embargo, en este caso en especial, apenas lo conecto Hay un drenaje más o menos de 100 mAh que me va a llevar hacia un circuito Que posiblemente pueda generar la falla de radiofrecuencia Así que, de entrada voy a retirar todas estas gomas Recuerde que me gusta guardarlas al final para volverlas a instalar Voy a poner un poco de flux por la parte lateral donde están los puntos de conexión Voy a alistar mi herramienta para soltar las placas Esta herramienta la uso desde hace un par de meses Me parece súper súper buena, es de la marca Mechanic Y lo que voy a hacer ahora es aplicarle más o menos unos 220 a 230 grados Para soltar esta placa superior No me tomará más de 3 minutos en sacar la placa superior Porque si lo dejo más tiempo la puedo arruinar Así que aquí hay que tener mucho, pero mucho cuidado Porque si ponemos la placa demasiado tiempo a la temperatura Podríamos aflojar otros componentes y luego el trabajo se va a alargar Le pongo un poco de flux como aditivo para mejorar la calidad de la soldadura Para cuando me toque hacer la limpieza y el rebaling para volverlas a unir Las dejamos por aquí y me voy a traer esta placa por aquí en este lado Y le voy a hacer una pequeña limpieza Aprovecho que la placa está con buena temperatura Y limpio todo el contorno de la soldadura antigua Para dejarla preparada y lista para su nueva unión Por ahora solamente vamos a hacer una limpieza Nada de revisión Estoy aprovechando la temperatura acumulada Para sacar todo ese residuo Y ahora sí empezar con la revisión Es un iPhone 13 Pro Max que no está conectando con su operador Se le pone la SIM card y no conecta Se le saca la SIM card y debería decir sin SIM Pero sigue diciendo sin servicio Es una falla recurrente sobre todo en los últimos modelos Pero en este caso en especial de este 13 Pro Max No tenemos la falla por golpe Sino al parecer un circuito está funcionando mal Y no me deja conectar la señal Ahí les acabé de mostrar la parte superior Contiene el procesador A15 Bionic de la serie 13 Lo que estoy haciendo es aprovechar el tiempo Limpiar toda esa soldadura Y dejarlo listo para empezar a trabajar Ahora sí, vamos a medir por acá este sector Parece ser que en el testeo de las líneas en corto Estoy encontrando que hay un circuito Que está consumiendo un poco más energía de lo normal Sin embargo, con ayuda de la cámara Y detectando la línea que posiblemente está en falla Voy a inyectar un poco de tensión Para que la cámara térmica pueda ver exactamente Donde está el fallo Mire, aquí encuentro de inmediato el circuito en falla Por aquí tengo mi esquema abierto Y puedo verificar que hay un circuito Que es una fuente de alimentación Que está generando la falla Decir que este circuito falló por golpe Creo que estaría mal Porque su falla es una falla electrónica No se ve que sea una falla de estructura Ni de impacto Sin embargo, lo vamos a cambiar ahora mismo Este circuito hace una tarea súper especial Y es energizar algunos de los amplificadores Que van a enlazar la señal con el operador Sin embargo, si el circuito está en falla Puede ser que nos dé un diagnóstico errado Y no nos deje emitir el tema de la SIM Y no nos deje emitir tampoco el email del teléfono Para poder hacer el enlace de la señal Este es el circuito nuevo que le vamos a instalar Ahí le vamos a poner su revaling Sus puntitos de soldadura Hacemos una pequeña limpieza a nuestro tapete Déjenme se lo muestro por acá Mírelo, ahí lo está viendo usted Es bien, bien pequeño Cabe ahí en la puntita del dedo de mi mano Y mire cómo se ve Ya le tenemos todas sus esferas totalmente instaladas Con esta las vamos a unir a la placa inferior Y vamos a ver cómo nos va con esta reparación Ya veo que el proceso de revaling Que le hicimos a este circuito Consiste en ponerle estaño en pasta de 183 grados Me gusta poner un poco más de estaño Con un poco más de potencia al soldar Porque resiste más a los impactos Y como la parte de abajo se calienta un poquito más Que lo normal Va a resistir un poco más a la temperatura Le damos una buena limpieza Ya está viendo Esto parece que nada pasó por acá Siempre me gusta reparar estos equipos De forma limpia y al grano No me gusta sacar por sacar integrados Porque podría deteriorar la placa Me gusta determinar dónde está la falla Sacar el circuito correspondiente Y reparar Wilmery, ¿no te han tocado equipos difíciles En los que tengas que cambiar uno y otro circuito? Sí me han tocado La verdad que sí Sobre todo los manipulados Pero este en este caso en especial Al parecer ya detectamos verídicamente Con la fuente donde estaba la falla La cámara térmica nos apoyó bastante Para saber dónde estaba también directamente la falla Y ahora con este aparato lo que voy a hacer es probar cómo va a funcionar Recuerda su consumo inicial Apenas lo conectaba Se quedaba fijo en 80 miliamperios Ahí lo conecto Parece ser que está perfecto No tiene el consumo inicial Ahora le voy a poner aquí su pantallita Para chequear a ver que esté encendiendo Y que esté funcionando todo bien Vamos a ver Ahí está Le vamos a hacer un pequeño clic con las pinzas Este cliccito es como la orden del botón de power Para que pueda arrancar Veo que arranca con normalidad Todo su consumo de corriente está súper bien Ahí prendió Y en la parte de arriba ya veo que dice sin sin Así que probablemente esto ya no quede Sino por cerrar Y empezar su sistema de revaling Para cerrar la placa superior con la inferior Wilmer tengo una falla como esas ¿A dónde lo puedo llevar? Si usted está en México Estamos presentes en Monterrey En Puebla En Torreón En Ciudad de México Y en Cuernavaca Si usted está en Guatemala Estamos presentes en Ciudad de Guatemala Si usted está en Colombia Lo puede enviar o a Bucaramanga Que es donde estoy yo O a Barranquilla Si usted está en Chile Lo puede enviar a Santiago de Chile Si usted está en Perú Lo puede enviar a nuestra capital Lima Ahí estamos en Caminos del Inca Si usted está en Bolivia Tenemos centro de reparación en Cochabamba Si usted está en Ecuador Lo puede enviar a Quito Allá queda nuestro centro de reparaciones En Ecuador Y si usted está en Argentina Lo puede enviar a Buenos Aires Ahí tenemos una página Se llama Wiltek Oficial Luego les muestro ahí Para que vayan y chequen Dónde están nuestras ubicaciones Wilmer ¿Qué es eso que estás haciendo ahora mismo? Se llama el proceso de revaling Para juntar la placa superior e inferior Le vamos a aplicar una pasta de estaño Una pasta de estaño suave Que no tenga que aplicar demasiada temperatura Para que cuando vaya a soldar la placa No me toque darle un exceso de temperatura Y por ende Pues la soldadura dure más Así que Vamos a poner esta plaquita por aquí Aquí voy a aplicarle más o menos Unos 180 grados de temperatura Es pesar Que se funda primero El estaño con la placa inferior Se me van a formar unas esferas Y luego Luego de que pase esto Van a pasar unos minuticos Voy a juntarlo Con la placa superior Ya como está totalmente disuelta Le aplico un poco de flux Sabió usted que el flux Me ayuda como aditivo Para mejorar la calidad De la soldadura Así que ahí le ponemos Un poquitín Va a echar un poquito de humo Porque está bastante caliente Y luego Luego de esto Voy a retirar El stencil De la parte superior Esta malla Que nosotros la llamamos stencil Nos ayuda como molde Para que encajen Todas las soldaduras Específicamente En el punto que es Ya está lista la soldadura De la parte de radiofrecuencia Ahora voy a poner Un poco de flux A la cara superior Donde tenemos el procesador A15 Bionic de Apple Y luego la vamos a sujetar Este proceso Hay que tener mucho Pero mucho cuidado No se sobrepase De las temperaturas Mi estimado amigo Colega técnico Porque podría sufrir daños La placa superior Así que aquí vamos a tener Un control bien exacto Yo alineo bien la placa Eso es un tip muy importante Que esté bien Pero bien alineada Y luego de que está bien alineada Voy a aplicar una temperatura No mayor a 180 grados Van a pasar un par de minutos Yo voy a estar pendiente Que la placa superior Se junte con la placa inferior Quede bien pero bien sujeta Y luego de esto Ya vamos a proceder Con el ensamble Recuerdan la falla Este equipo ingresa Porque siempre va a decir Sin servicio Por más que se le ponga La SIM card Nunca toma la señal De Movistar O de Claro La que sea Siempre va a dar Sin servicio Así no tenga bandeja De cine instalada Va a decir sin servicio Es una falla Que tenía Porque encontramos Un circuito Que se llama El cupoet Un circuito alimentador Que estaba totalmente Como en un corto Bueno no era un corto Tan grande Porque la fuente Solamente marcaba 100 miliamperios Pero para ese circuito Es un consumo Demasiado elevado Lo ubicamos Con la cámara térmica Lo cambiamos Le pusimos un nuevo Chequeamos ya Con el iSocket Para verificar Que estuviera bien conectado Todo Y luego luego de esto Vamos a empezar Con el ensamble Le vamos a poner Todas sus gomas adhesivas Todos los protectores Que traían los conectores Son muy importantes De poner Sobre todo Para que el teléfono Quede bien Pero bien armado Wilmer Pero el cliente No va a ver por dentro Como va a estar armado Así que no te preocupes Por ponerlo Mi estimado Siempre me gusta Instalar bien los tornillos Todos los protectores Los blindajes Así el cliente No sepa Como va por dentro Esto garantiza Un buen trabajo También hace pensar Que nosotros Hacemos las cosas bien Y siempre me ha gustado Hacer las cosas bien Así no nos estén viendo Somos muy honestos Con nuestro trabajo Y si le decimos Al cliente Que le vamos a dar Lo mejor de lo mejor Le vamos a instalar Todas sus piezas Así tengan o no Tengan importancia El sello de pantalla Va a cumplir Una tarea Súper importante Si al cliente Se le cae el teléfono De pronto a la piscina Bajo la lluvia Que se yo No se va a ingresar A la parte interna Toda esa humedad Va a tener aislado El polvo Y la humedad La pantalla Va a cubrir ese contorno Y no nos va a dejar Ingresar todo ese polvo Así que le ponemos Su sello Lo primero que hacemos Es pegar bien el sello Al chasis Y eso lo vamos a hacer Con esta maquinita Es la máquina oficial Que usa Apple En su centro de servicio Lo vamos a dar Unos 30 segunditos Luego de que está Haciendo una presión Bien exacta En todo el marco En todo el contorno Lo vamos a llevar Y ahora si vamos a instalar Su pantalla Mi estimado seguidor Si usted vio el video Hasta este punto Háganmelo saber En un comentario A usted nada le cuesta Ayudarnos a compartir Todo este contenido De pronto un amigo suyo Está requiriendo Hacer una reparación Y ya sabe usted Que todas nuestras reparaciones Son súper efectivas Wilmer Tengo un equipo Ya lo han revisado Cuatro o cinco veces En diferentes locales Va a ser complicado Repararlo Mi estimado Si a usted se le daña El equipo de primera mano Les recomiendo Que vaya con nosotros Mire este equipo Entró totalmente intacto Probablemente No lo había revisado nadie Pero mire a la primera Dimos con el circuito En falla No tuvimos que quitar Y quitar circuitos Para adivinar que tenía Y le dimos con la falla De primera mano Esto va a garantizar Un buen trabajo Que al cliente Le dure su equipo Durante muchísimo tiempo más Su sello de garantía Wiltec Que le va a garantizar A nuestro cliente Que por lo menos En tres meses Va a tener un respaldo Completo Wilmer Y si resulta Que se falla algo En los tres meses Lo envía con nosotros Lo revisamos Y lo resolvemos Si tiene que ver Con la garantía Con mucho gusto La va a cubrir Wilmer Pero si se me cae El equipo Y se me parte La pantalla Eso tiene garantía Obvio que no Mi estimado Ya sabe usted Que por sentido común La garantía Solamente aplica Sobre el tema reparado Le ponemos Sus tornillos De la parte baja Bien ajustados Eso si Bien apretados Para que tampoco Por ahí se meta La humedad Le hacemos Una limpieza A la pantalla Y mire Ya quedó esto Ahora si dice Sin sin car Voy a sacar La sin car Del equipo mío Para comprobar Que efectivamente Ya está tomando Pero yo solo Con el hecho De ver que dice Sin sin Y ya no dice Sin servicio Sé que está funcionando Vamos a ver Aquí está Listo Movistar 4G Wi-Fi Todo súper bien Ahí les dejamos Esa información Mi estimado Si usted requiere Hacer una reparación Wilmer Donde puedo aprender Todo eso Primero venga A nuestra página Wiltec oficial Si usted requiere Hacer una reparación Ahí tenemos Todos nuestros Centros de reparaciones Encontrará La información exacta De todos los componentes O equipos Que reparamos De la línea de Apple También encontrará Nuestros centros De reparación Y nuestra academia Virtual Ya quedó Muchas gracias a todos Mi nombre es Wilmer Becerra Adiós